Les contamos que otro cierre de campaña lo protagonizó Alberto Rodríguez Sá, el candidato de Compromiso Federal. El puntano no ahorró críticas y criticó justamente por igual a Cristina Fernández, a Dualde y a Hermes Biner. El cierre fue en Santelmo, en la esquina de San Juan y Paseo Colón. El candidato a presidente por Compromiso Federal cerró su campaña en un acto en Capital Federal, acompañado por el dirigente Raúl Castel. Habló sobre la necesidad de una vivienda digna y criticó a los últimos gobiernos por no combatir la pobreza. La justicia social es que el papá y la mamá tengan trabajo, tengan trabajo y vivan en una vivienda digna. Así se hacen las cosas. Nos sacan encuestas y nos hablan de las encuestas. Ninguna encuesta ha dicho la verdad hasta ahora. Que alguien me cuente, que encuesta en la República Argentina acertó una sola elección cuando vino la elección en la ciudad de Buenos Aires, el que menos le echó, le echó por 12 puntos. Cuando vino la elección en Santa Fe, le echaron por 15 o 20 puntos. Cuando vino la elección en Córdoba, le echaron por 20 puntos. Esta elección del doctor Duarte decía que tenía 27 puntos y que Alfonsín tenía 25. Y que ella tenía 38. Mirá qué error. El único voto útil que tiene este país es votar a favor de los trabajadores, de los humildes, de la gente que más necesita, como nos enseñó la señora Eva Perón. Ese es el voto útil, ese es el voto útil.